Estamos con Héctor Alcoba al final del partido, se ha tenido que retirar antes, bueno, pero esto casi se predecía, porque Héctor viene sufriendo el tema de la rodilla desde hace partidos y bastante está sufriéndolas y jugando como puede. Héctor, ¿te ha dicho la rodilla que vale? Hoy sí, ya yo a tiempo con la rodilla tocada, pero bueno, ya he dicho que hasta aquí. Habrá que hacer alguna resonancia o algo para ver qué sale, pero ya. De todas formas, el primer tiempo ha sido impresionante, el Sabiñanigo ha dominado, ha tenido ocasiones, se ha podido adelantar. De los mejores primeros tiempos que hemos tenido, pero no lo hemos sabido aprovechar, porque al final en esta categoría tienes un error y te lo penalizan en cualquier momento. Y en la segunda parte, pues Arellano, tú lesionados, los cuatro que hay fuera, ¿todo influye para el resultado final? Todo influye, aparte no estamos teniendo buena suerte con las lesiones, tenemos bastantes lesiones en el equipo ahora, pero bueno, hay que pasar el bache este y volveremos más fuertes. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se cambia esto? Al final de las lesiones no puedes competir contra eso, no te avisan ni te avisan de que alguien se va a lesionar, pero bueno, es cuestión de atarse los machos y a competir con lo que toca. A mí sí que me gustaría que lanzaras un mensaje a la afición, a esa afición que sufre y que lo vive como tú, ¿qué les dirías ahora? Que sigan, que las victorias al final de tanto existir se acaban llegando. Y que nosotros no vamos a bajar los brazos porque tenemos muchas ganas y tenemos ganas de que diga la victoria. Pues gracias por tus palabras, gracias a tu persona y esa lesión que se desaparezca ya, Héctor. A ver si se acaba pronto. Y se consigue una victoria fuera de casa para empezar. El próximo domingo. Ojalá. Hombre. Era mejor. Sí. Gracias, Héctor. Nada. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!